Exclusivo de ClanUrbano.com Guapo y de los míos, ponme eso, déjame decirle algo, si está igual Es lo que tú dices, nueve, tú no sabes, senón veinticinco, ocho Paloma, deja de estar forzando, tú sí, pariguaño Maldito loco, reaguda lo que es tu tipo Guapo y no es pein, y en pein, no pone a respetar mamá Tú no sabes, guardia, a mí me dicen guapo y por si tú no sabes Quiere ser como yo, jugo y yo, ni de jarabe, están jugando con candela Dudo que pase en la prueba, yo sé que chicle, que te bote la jeva Flow tripi, conmigo no sale, aunque te crea fiti, un chindo de confeti Pa' celebre este graffiti, yupi, pila de groupi, no han dado el chance Aunque eso no quita, el vibe vende los percances, no quieren que yo avance Y hablan en contra de mí, pero total, así más me conocen por ahí No mato, no estamos gente, te dije, tú crees que chel, no compares flow con uno Porque uno tiene la pencha, yo te mato en cualquier cancha, rapeando tú eres manilo Cuando te pegue en la plancha, va a dejar de hablar de kilo, tranquilo Vivo mi vida, ruling sin forzada, tarde y noche en el estudio tratando de mejorarla Tú eres duro, tú rapeas, quiero improvisar y entonas, pero te falta voltaje pa' ponerte la corona Aquí en Barcelona, solo controla a una persona, que jode con console y cuando te deje en la lona Tú no lo conoces, o te estás haciendo el loco Totao fue un dios del coco, siempre ready pa' la foto Willy gaco en choco, dale suave que te tumba Tu caco full de harina, estás creando tu propia tumba Tiran, tiran, pero no llegan, llegan, dicen que tiene, tiene, pero no bregan, bregan Están en Q, en para, en banco n-Q, en para, en banco Ellos tiran, tiran, pero no llegan, levantan, dicen que tiene, tiene, pero no bregan, bregan Están en Q, en para, en banco Oye, tú eres palomo guayo Que no tiene calle, tú sabes, no te hagas, no me pude entrar en detalle Te salvas de que no te traje cuando él la hace te vea Porque mi tora me dice que no sale la pelea Te voy a desbarrar del mundito que tu mente crea Así que pila de pistola y corre como guinea Cada vez que se almundé y tú eres el primero que se embala Ahora entiendo, los líos son pistolas y tú la balas Dovo y me da risa, lindo se cotiza Y a ti por fariseos en donde tiene una paliza Sabe, va a querer comparar con mis sonidos Si cuando yo saco un tema te desbarato los oídos Y te dejo frustrado y eso di que no soy duro Pero a gente como tú le abro sombrilla dentro del culo Manilo, tiene que admitirlo, no hay que decirlo Mejor que yo, tú, lo dudo Tira, tira, pero no llega, llega Dice que tiene, tiene, pero no brega, brega Thank you, en para, en pánico Thank you, en para, en pánico De ellos tira, tira, pero no llega, llega Dice que tiene, tiene, pero no brega, brega Thank you, en para, en pánico Thank you, en para, en pánico Hey, boy, tu debut es muy bueno No, con D, tu no ven en purita Lo minen de la 10 Hey, tu boy de lo mío Fujimori En lo que uno sale BK, lindo mundial Rafa West Aaron West La gente West, el punto fight Exclusivo de ClanUrbano.com